Seguimos con más información aquí en Proindustrias y ya quiero saludar a nuestro entrevistado del día de hoy, al ingeniero Juan Barbosa. Él es representante de la Cámara de Comercio Paraguay-Portugal. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenos días, muy bien. ¿Y ustedes? Bien también, muchas gracias por el contacto aquí en Proindustrias y queremos saber qué novedades tenemos desde la Cámara de Comercio Paraguay-Portugal. Bueno, por suerte tenemos la visita del presidente de la Cámara que llegó de Portugal el domingo pasado, acompañado de un empresario muy grande del área metálica. Ella es la señora Teresa Almadín, que constantemente está visitando Paraguay desde hace tres años. Hemos parado por culpa de la pandemia, pero ahora hemos retomado esa tarea, cual es la de traer industriales de Portugal a Paraguay para instalar su industria y con eso crear trabajo para nuestros jóvenes. Me alegra oír eso. Presidenta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué novedades tenemos? ¿Se vienen convenios? ¿Se vienen inversiones? ¿Qué novedades tenemos en este sector? Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, estamos trabajando en muchos jugos, en los sectores, en los sectores. Estamos trabajando en Paraguay desde 2018 y estamos desarrollando proyectos demasiado importantes para el Paraguay. Bueno, yo tengo un poco de área textil a los vinos, metalmecánica y muchas más. Estamos empezando ahora con un proyecto muy grande con muchos empresarios en el centro de Portugal, en el departamento de Portugal. Y entonces, estamos teniendo muchas reuniones con el viceministro, con el gobierno y también con el sector privado, que siempre sigue apoyando todas nuestras actividades acá. Siempre tenemos el apoyo del sector privado. Y el señor licenciado Juan Barbosa siempre está mirado para todo lo que necesito. Y sí, Paraguay tiene todas las condiciones para conseguir traer las inversiones de Anjeras y los portugueses tienen siempre la mirada hasta el Mercosul. Y por qué no tener Paraguay como la puerta de entrada para el Mercosul y Portugal la puerta de entrada para Europa. Eso es la idea y eso es mi trabajo y mi objetivo. Presidenta, ¿cuál es el sector que tiene más demanda en estos momentos en nuestro país? ¿Cuál es el sector que más llama la atención a los inversores en este momento? No tanto los sectores, no tanto los futuros, pero lo que tiene que, que Paraguay tiene que interesar muchísimo a las empresas, a las empresas, son la mano de obra, porque nosotros en Europa, saben, no tenemos gente joven, no tenemos mano de obra. Tenemos, algevés, lo que pasa en Paraguay, que tienen la necesidad de mucha gente joven, 70% de los jóvenes, en la mano de obra, en Portugal, en Europa, es algevés. O sea, 70% de la gente es la arriba de los 50. Entonces, primero, en primer lugar, la importancia de la mano de obra que conseguimos acá. Después, la energía. También estamos pasando un problema demasiado grave en Europa, el tema de la energía que está muy, muy cara. Entonces, todo el proceso industrial es muy difícil. Y después tenemos la cercanía de Brasil. Siempre están mirando a Brasil. Entonces, son las tres principales oportunidades que tenemos acá en Paraguay. No tanto las fuentes, porque todos los números tienen ventanas. Si tenemos las manos de obra, la energía, eso es lo principal. Presidenta, recordanos, por favor, desde qué año está instalada esta cámara aquí en nuestro país. Y ya que nos comentabas, nos hablabas acerca de la mano de obra. En estos años que se creó la cámara, ¿cómo creció la cantidad de mano de obra que se emplea a la gente aquí en nuestro país? Bueno, empezamos en 2018 y estuvimos trabajando muchísimo. Y lástima que empezó después de la pandemia y tuvimos que estar parados todo el tiempo. Pero a las empresas de textiles, dos empresas textiles muy grandes, vinieron acá. Estamos hablando, y si Dios quiera, vamos a empezar ahora en el trabajo de las empresas textiles. Una de ellos, Campos y Campos, ya está trabajando. Y la otra, que es la mayor portuguesa, que se llama Soteciá, está mirando a usar para empezar tu actividad. Estamos hablando de empresas que tienen una impregabilidad en la Word de los 300 metros. Y por eso es muchísimo. También, ahora vamos a empezar con el tema del calzado. Estuve acá, hemos pasado el presidente de la Cámara del Calzado Portugués, y que tiene una impregabilidad de 40.000 personas, por lo menos, que trabajan directo en su sector. Es un juro. Y ahora, pienso que en mayo y junio, vamos a recibir la visita de los empresarios de su asociación, del calzado, para empezar también acá. Estamos hablando de mucha gente, de muchos empleos que vamos a necesitar. Ahora, también, con las visitas que estamos teniendo ahora mismo, el presidente de la asociación, del calzado, del calzado, del calzado, del calzado, del calzado, del calzado. Vamos a tener muchísimo trabajo de ahora mismo. Estamos trabajando a full para conseguir. Y yo pienso que vamos a alcanzar todos nuestros objetivos hasta el final de hoy. Entonces, ahora, el objetivo es que estamos trabajando y seguimos trabajando con muchas ganas de conseguir tener muchas empresas portuguesas acá. Y empezando a trabajar, si Dios quiera, en el inicio del 2015. Presidenta, la Cámara está dirigida para industrias paraguayas y también portuguesas, que quieran venir a invertir aquí en nuestro país. No solamente para industrias portuguesas. ¿Perdón? La Cámara está dirigida tanto para industrias paraguayas como también portuguesas. La Cámara está dirigida para hacer las puentes entre Paraguay y Portugal. O sea, estoy siempre disponible, estamos siempre disponibles para llevar las empresas paraguayas para el pueblo. Y al jefe también. O sea, trabajamos en los dos sentidos. Siempre estamos mirando a llevar las empresas paraguayas para Portugal y ayudarlos en todo. Y al jefe también, para ir las empresas portuguesas para Paraguay. Sí. Presidenta, ¿y en cuanto a turismo, cómo están? ¿Existe una cooperación, digamos, para hablar sobre los temas, ya sería de gastronomía, turístico, algún paquete? ¿Sienten ese acompañamiento también por parte de turismo o no? La parte de turismo, no tenemos, hasta el momento no tenemos, pero sí, vamos a... Pienso que sí, con respecto del apoyo. Hasta ahora no. Perfecto, sí. Y quería consultarle también, por último, Presidenta, si tienen un acompañamiento por parte del MIG para dar a conocer nuestro país, ya sea por misiones a otros países, de cómo estamos actualmente aquí en Paraguay para poder atraer inversores a que vengan a invertir aquí en nuestro país. Yo siempre trabajo de la forma directa con el licenciado de Paraguay. Todos los temas, todos los contactos, todas las conexiones acá en Paraguay son hechas con su trabajo y siempre con las ganas que tiene de ayudar su querido Paraguay. O sea, todo es un área en el que el licenciado va a manifestarse muy bien y entonces, de una forma directa, él que lo hace. Perfecto, Presidenta, agradecemos muchísimo su tiempo y el espacio aquí en Proindustrias. Vamos a estar atentos a lo que sucede en este sector de estas alianzas y esperamos volver a conversar muy pronto con usted. Será un placer. Muchas gracias. Hasta luego.